Cuando escuchamos a un asambleísta suallo informar que los 38 radares de Cañar, Los Ríos y El Oro se suspenderían por supuestas irregularidades en la concesión a dos empresas privadas, le encontramos lógica porque investigar es tarea de los legisladores e incluso en este caso del gobierno. Sin embargo, al revisar las cifras, pues parece que los cálculos los hizo el Chavo del Ocho. Que esos 38 radares generen mil millones de dólares por año es simplemente fantasioso. Hagamos números. Si recaudaban mil millones anuales, quiere decir que cada uno registraba multas de 26 millones 315 mil dólares. Cada uno. Si dividimos esa fortuna para 365 días, nos encontramos con que las infracciones por día generan más de 72 mil dólares por radar. Si acaso fuera verdad, después del narcotráfico es el mejor negocio del mundo. Hay que recordar que cuando la Comisión de Tránsito del Ecuador no concesionaba el servicio, sus 240 radares facturaron en el mejor año 40 millones de dólares por multas. Ahora bien, les dejo una idea al gobierno nacional. El subsidio de los combustibles extra y eco suma cerca de 470 millones de dólares por año. Si esos 38 radares producen mil millones, pues calíbrenos, hagan los ajustes necesarios, y a lo mejor la recaudación baja unos 800 millones. Háganse cargo de los radares, que son una máquina de hacer billetes, y no toquen los precios de las gasolinas. Por supuesto, es un sarcasmo. Son las matemáticas del chavo.